¡Bueno chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y yo soy Otravus en el maravilloso mundo de P.E.K.K.A. ¿Qué tal va la vida? Bueno, hoy estaba tranquilamente pensando que hace poco ha salido una actualización que es justo la de los trajes Y dije, bueno, ¿será que en esta actualización metieron cofre y no nos hemos enterado ninguno? Porque se me hace muy raro porque normalmente en cada actualización meten cofre Así que bueno chicos, el objetivo es buscar el cofre secreto, ¿vale? O sea, intentar buscar el cofre, si es que hay, porque no sé, no estoy seguro Así que hermanos, acompañarme en esta aventura Y bueno, yo voy a iniciar chicos, bueno, primero vamos a darle agua a mi mascota Tiene sed, así que vamos a darle agua Y de paso buscamos en el pep shop del tirón si vemos algo raro O sea, es que hay que ir así chicos, hay que ir buscando y tal A ver aquí, cofre, cofre, no veo nada Vale, aquí tampoco, bueno Al parecer por aquí no hay nada chicos A ver aquí arriba, que normalmente meten cofres Ostras, aquí arriba puede ser ¿Qué va? No hay nada No, desde aquí se alcanza a ver un poco y no, no se ve nada de cofre Chicos, no se ve nada, ¿vale? O sea, no se ve nada, tranquilidad Vale, pues vamos a darle agua a mi mascota Ahí está, perfecto Y no chicas, aquí se confirma que... Ostras, que parece el reflejo como si hubiera un cofre ahí Pero no, realmente el reflejo Pero bueno chicos, mi mascota ha terminado de beber Vale, y yo sigo intentando encontrar el cofre Aquí no hay nada chicos, o sea, literalmente aquí no hay nada Vale, a ver... Aquí tampoco, aquí tampoco... ¿Qué va? Aquí en el pet shop no está chicos, o sea, está claro, ¿vale? Está claro, vale Voy a pillar bebida Para intentar llegar a sitios así difíciles y tal Así que bueno chicos, lo primero Bro, Felicín, ¿qué haces? Vale, hop, hop Vale, a ver, aquí arriba tampoco hay nada Bro, aquí abajo tampoco Buah chicos, no veo cofre por el momento Por la zona del robot puede ser Vale, a ver, a ver, a ver Por aquí de pronto escondido, aquí debajo ¿Qué va? Aquí tampoco hay nada No veo nada chicos por el momento A ver, vamos a explorar bien esta zona No hay nada por acá Bueno, se confirma... A ver, detrás de estas montañitas Uno nunca sabe ¿Qué va? Aquí detrás de las montañitas tampoco hay nada Felicín, o sea Se confirma que no hay nada Pues nada chicos Próximo objetivo Pizzería, a ver Puede que en la pizzería metan algún tipo de cofre Que casi un montón no meten Así que para mostrar rápidamente A la pizzería Vale A ver, a ver, a ver Yo aquí en la pizzería tampoco veo nada raro chicos O sea... No, no No hay nada raro Pues a otro sitio Vale chicos, vamos a otro sitio A ver, ahora sí vamos a pillar bebida de salto Para subir el robo gigante A ver si vamos a algo rarillo por allí Vale, sube, 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 sube Perfecto Saltamos Sube, por favor Jope, hermanos Que no puedo subir Ostras, lo que me ha costado subir ahí Lo que me ha costado subir ahí Vale Mirad esto La campanita esta O la campanita O sea, la antena del robo gigante Cambia de color, eh Vaya dato Perturbador Pero bueno chicos Hoy estamos buscando el cofre A ver, aquí tampoco está Vale A ver Nunca sabe por aquí escondido Que esté por aquí escondido ¿Qué va? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco Curioso Curioso, curioso A ver chicos Fuera del robo gigante Ni detrás Ni allá al fondo Que normalmente ponen Por allá al fondo algo Ostras, la luna se ha ido Jope, hermanos Podéis creer que no me había enterado Que la luna se había ido Increíble Pero bueno Vamos a ver rápidamente el robo gigante Que puede que aquí Veamos algo raro Ostras, se me ha acabado la bebida Chicos, tenemos que pillar bebida ¿Vale? Para poder llegar arriba De donde quiero llegar Que puede que ahí esté No lo sé A ver chicos Vamos a pillar bebida Rápidamente Vamos a pillar Bebida 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 Rápidamente Perfecto Entramos aquí Vale Vale Pillamos esto por acá Saltamos aquí Mira el truco chicos El truco es este Saltar acá Bro Saltar acá Saltar acá Vale Luego de aquí Saltamos al dron Cuando baje Vale Perfecto Y de acá Saltamos acá Ostras No he llegado por nada Hermano No he llegado por nada A ver chicos Vamos a intentarlo nuevamente A ver Aquí, aquí, aquí Perfecto Al dron Vale Y de aquí Llega Vale Aquí No hay nada chicos Aquí Yo pensaba que podría haber un cofre por aquí Que va chicos No hay cofre por aquí A ver ¿Dónde me puede faltar chicos? Es que no lo sé realmente A ver Aquí arriba No hay nada Que va chicos Que va Que va Que va Vamos Aquí arriba Puede ser Tampoco hay nada chicos Aquí No No hay nada Fliquín Sigue soñando Aquí tampoco hay nada hermano Se confirma que tampoco hay nada Vale No hay cofre al parecer O sea A ver Me faltan ciertas zonas Pero Mi teoría Estaba más por este sauna O sea Por las zonas nuevas A ver Aquí detrás tampoco hay nada Curioso Vale chicos Va 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 A ver Me faltan un par de zonas Vale Que es la escuela Y detrás de las malteadas A ver La tienda de ropa Ostras Aunque en la tienda de ropa Puede que sí Porque han metido nuevos trajes Por lo cual Puede que en la tienda de ropas Hayan puesto un cofre Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo chicos Vale A ver A ver A ver Si tenemos algún tipo de cofre por aquí Hola que tal Hola muy buenas tardes Hola hola Que va chicos Aquí tampoco veo nada raro No No veo nada raro por aquí Cofre Cofre No hay nada No Confirmamos que tampoco hay cofre aquí chicos Confirmamos que tampoco hay cofre aquí Pues siguiente sitio Vale Primero quiero Bordear esto por aquí Que puede que también Este por aquí A ver Vamos a tomarnos Bebida de salto Hola A ver Aquí puede que esté Que va Aquí no hay nada chicos Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Aquí detrás Puede que sí Tampoco Bueno pues Ya sabemos que en las malteadas Tampoco hay cofre chicos En las malteadas tampoco hay cofre Vale O sea Confirmamos que aquí Tampoco Vale Me falta la escuela chicos En el techo de la escuela No se ve nada A ver Vamos a entrar rápidamente Buah Hace un montón No entraba la escuela Que locura A ver A ver A ver Por aquí no veo nada raro Que va Aquí no hay nada raro Aquí sí No No veo nada raro chicos No veo nada raro Vale Por aquí tampoco Vale A ver En la zona de comida A ver Vamos a pillarnos No puedo comer A ver Cuando se acabe Sí No me deja comer chicos Porque no me deja comer hermano No lo entiendo Se ha buggeado No me deja comer Está loco pegáis de chicos Está loco en la cabeza Pero bueno Aquí tampoco hay cofre O sea Confirmadísimo chicos Confirmadísimo Que aquí tampoco hay cofre Teoría Mi teoría Es que en esta actualización No han metido cofre O sea Más que teoría Es una realidad Que por cierto Que si alguien llega a encontrar Algún tipo de cofre Me lo podéis mandar A mi Instagram Vale Felikin King Que ahí siempre estoy Leyendo los mensajes Y tal Así que ya sabéis chicos Vale Vamos ahora ya Para finalizar el episodio Chicos De búsqueda de cofre Fallido Porque no hay cofre A por una carrerita Hermanos Que me hace ilusión ganarla Que ya próximamente Van a cambiar la carrerilla Y la vamos a extrañar Chicos Claro que sí Así que hay que jugar Lo máximo posible A ver chicos Vamos allá Eh Bro Carrera en curso Y apenas acaba De iniciar la carrera Efectivamente Eh Me voy a dar una vuelta Chicos Me voy a dar una vuelta O sea No me voy a quedar aquí Vamos a darle mejor comida A Sorro King Que ya regresamos O sea Paso de esperar Que lo odio Odio esperar Lo odio Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma Youtube Podrá avisar cada vez Que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que hermano Ya sabéis Suscribiros Y ser felices Chicos Claro que sí Que es muy importante La vida Vale Mientras mi mascota come Vamos a revisar rápidamente A ver A ver Si voy a usar alguien aquí No No veo a alguien O sea Pensé que estaba conectado Alguien Pero no No está Va Chicos A ver Vamos rápidamente Por una carreringa Vale Carreringa Carreringa Time Carreringa Time Carreringa Time Vamos Vamos Que nos Vamos Meño bonito Vale Va 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 A ver Espero Que ya esté disponible La carrera Vale Es un mínimo de respeto Que espero Y aspiro Que haya A ver Vamos a entrar rápidamente Dime Dime que está disponible Por Bro ¿Qué pasa? Carrera en curso Todavía O sea Alcancé a ir A darle comida A mi mascota Y la carrera No ha acabado No me lo puedo creer De verdad Bueno Bueno Por aquí me están dando besitos Ay Qué cosas Qué cositas Venga Va a iniciar Ya en 15 segundos Chicos Menos mal De verdad Hermanos Menos mal Ya va a iniciar Vale Pues Vamos allá Hermanos Carreringa Time Vamos Vamos Allá Vale Así que chicos Te salve suerte Por favor Que quiero ganar Esta carrera Por favorcito Va 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 Chicos Se intenta ganar Se intenta guinear Vale Va 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 A ver Cuántas personas hay Ostras Está petado Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como siete Personas Más o menos Puede ser Una locura Chicos Está petadísimo Está petadísimo A ver Chicos Confiar en papi Vamos Iniciamos Perfectamente Vale Va 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 Chicos Se guinea Se guinea O se guinea Vale Vamos Va 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 Chicos Se gana Hermanos Confiar En la victoria Por favor Vale Va 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 Chicos Vale Perfecto Saltamos 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 Vale Va 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 Se gana O se gana Chicos Perfecto Es que hermanos Estoy teniendo Muy buena suerte En esta carrera No es por nada Toda la suerte Me está sonriendo Perfecto O sea Mejor Bro Brutal la carrera Brutal la carrera Chicos Diez de diez Ahí está Trescientos cincuenta De oro Y una buena victoria Sí Así que nada Chicos Dejen el episodio Por acá Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis chicos Suscribiros Al canal Activa La campanita Seguirme En todas las redes Sociales Que están Por ahí abajo En la descripción Y ya está Chicos Yo soy Felikink Chao Chao Chau 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 Chau